Aplausos 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 Aplaus 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 Ese una patrucción se hare tu es uvaso me de la pódia Ese uno patrucción se hare tu es uvaso me de la pódia Y se humo, como se humo, son las piedras, tas que podes Y se humo, como se humo, son las piedras, tas que podes ¡Gracias!